Bueno, lo importante era conseguir los tres puntos, empezar bien la liga en nuestro campo con nuestra afición y bueno, la verdad que estamos todos muy contentos con el partido y el resultado. Sí, obviamente la idea que nos impone el cuerpo técnico está buena, tenemos que obviamente corregir algunas cosas porque la idea anterior que tenía el equipo era completamente diferente, así que bueno, nos llevaron un tiempo y bueno, de parte del equipo trataremos de, como te dije recién, corregir esos errores que por ahí nos han costado algunos goles y bueno, tratar de evitarlo al máximo. Cuando hay un cambio tan grande así, por ahí algunas cosas te pueden jugar a favor y otras en contra, trataremos de que sean todas a favor, así las cosas salen más rápido. Sí, bueno, la verdad que está bueno que el equipo encuentre tantos goles así, tantas veces portería, que por ahí los partidos anteriores con el Real Madrid y Barcelona por ahí no se nos daba, pero bueno, está bueno que se nos abra la portería y bueno, lo personal si sigo así, mejor. Con la afición es un jugador más, ya me ha tocado venir como visitante y bueno, la verdad que creo que es una de las mejores de España, no sé si la mejor, pero está ahí.